¡Bienvenido Perú! ¿Cómo se encuentran amigos? Hoy ya estamos aquí para llevarte lo mejor, tu folclore peruano El programa número uno que te abre las puertas a ti y a tu hogar Para que puedas disfrutar de un día maravilloso aquí en Tuquilla, Perú Hoy tenemos lo mejor para ti, no te puedes perder el programa Tenemos lo mejor de nuestro folclore peruano Artistas que nos visitan el día de hoy para deleite de todos ustedes amigos Hoy en la conducción su amiga Pamela Calle les da la bienvenida Bajo la producción de nuestro gran Atilio Osorio Y también por supuesto de nuestros camarógrafos que siempre nos acompañan El excelente staff de Tuquilla, Perú Para ustedes amigos, hoy no te pierdas el programa porque va a estar buenísimo Lleno de buena música que tú quieres escuchar y ver el día de hoy aquí con nosotros Así que te voy a presentar primero nuestros auspiciadores Agradeciéndolos a ellos por supuesto Adelante Muchísimas gracias a nuestros auspiciadores que siempre nos acompañan Amigos, iniciando el programa con lo mejor que tiene nuestro Perú A continuación te voy a presentar el siguiente musical para que lo deleites en tu hogar Es el momento de iniciar este hermoso programa con la Internacional Nueva Sociedad Huancayo Para ustedes a disfrutar este lindo musical ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!